¡Muy buenas tardes, families! Soy Meselyn Lan y estoy dando un nuevo video en Battle Tactics temporada 19.5 Que estoy mostrando el mazo para que ustedes me opinen en los comentarios Si esta bien fumado, es chulo, y que pueda ser bien morto para ganarlo 5 veces Vale, estoy usando al Duende Rojo de Pastelario para aumentar el ataque de la Ejército Independiente Y como tengo a Fortin, lo voy a enterar, su ataque especial le hago a clase para que si pueda efrigir más daño Y con el Duende Arquítico es el doble de ataque Vale, Gracia Towa Ah, se llama Lucifer Lucifer Vale, creo que había una caricatura de un personaje de vida real que tenía ese nombre Vale Me acuerdo Vale, especial de Roberto El especial de Roberto es el ataque especial más fuerte que el original Este lanza, usa la metalleta pesada, lanza 3 bombas molotov e incluso dispara una especie de humo de fuego Y el ataque especial de la bola de fuego que hace el Elefante Slug Nooo, no Vale No lo rebadí, pero lo bueno es que logró usar ese ataque especial Bien Esta más dura es igual a la que está al lado izquierdo del oponente pero es más fuerte Creo que tiene más HP Creo que tiene más HP Estoy usando a Valentín Fio porque su ataque especial es lanzar cajas de chocolate para aumentar el HP Bueno, no aumenta sino va curando Ahí van, pueden curar el HP así van cuidando los que atacan de como cuerpo para que así pueden aguantar Pero lo bueno es que lo malo es que tiene poco HP y pueden morir rápido Ya está cerca de la base, aguanten, por favor 26.638 de daño Owen tiene 738.000 de HP Pero el personaje que tiene más HP es Amber Que tiene 828.000 Amber y también Y Owen son muy buenos tanques porque son buenos bloqueando Como estás haciendo el soporte de MSA El soporte más molesto va a ser difícil a Marcelo Nooo, nos está venciendo No te creo, no van a aguantar, no creo Ah, es que también tiene personajes metas que atacan de como cuerpo y van bloqueando Yo creí que el Y yo creí que el Fortis activaba una especie de escudo por recibir un tipo de ataque Que es para defenderse pero no lo está haciendo Nooo, vale, ya entiendo por qué perdí Ya entiendo por qué perdimos Usó varios personajes de cuerpo a cuerpo Fueron bastantes Tenía pocos de largo de casa y era el soporte porque se pudo defender Fue difícil Ya entiendo el motivo El que tema es que se fue muy bien la defensa Pero fue injusto Bueno, no, no, si fue justo Pero el tema es que no era falta de respeto porque se burlan de ti Bueno, en realidad no sé qué opinas de este oponente fue su ataque Su base fue hasco pero es una falta de respeto para alguno hace de ti Por eso yo pienso que son basura Ven, este es basura Bueno, es meta Steven Chen Este sí quiere hacer hasco Misión, comienza Ya, no seré más Rosero, así que no quiero Rosero más Vale El que tema es que tengo personajes cuerpo a cuerpo porque no aguantaron un montón Porque el oponente de la primera partida tenía varios personajes de cuerpo a cuerpo y así es como perdimos Es que tenía un buen especial de eye check y por lo molesta que era, que era ella, evadió un montón Vale, murió el... Era el más sanito del escudo De acuerdo ¡Ah, perfecto! Pasaron por debajo Especial dorado, evadieron el ataque especial del dorado Y atrás se cae la base Vale, como el ataque especial son múltiples, múltiples trafas, o sea, de ataques, de ataques, de como los jugos del juego El especial dorado quita un montón de HP Quita, quita un montón, casa un montón de gana Y empieza un montón de gana Vale Tiene a NoWan, que es la versión original, la superada Tiene a Owen e incluso tiene A Betty Clon, que es la versión Clon de Beatriz Vale, ya están fijando un montón de daño a Owen, ya se va a morir Además, cuando reciben el... El... El efecto de reducir el daño De reducir el daño que infligen También Tiene la inmunidad durante 8 segundos, o 4 segundos, o 2 De que causa un montón de daño El que estoy fijándome en los... En las unidades que recibió ese efecto Le reciben... Cuando reciben ese efecto, reciben la inmunidad de efecto de estado Que es... La reducción de ataques... La reducción de resistencia al tipo de ataque El veneno El aturdimiento Y... El veneno, el aturdimiento Había otra habilidad que conocía Vale, ah, tiene a Galia Vale El creyente que invoca a parís de juicio es de capa gris El negro es con pistolitas de balas pequeñas Y el blanco, eh, ataca con una pistola láser Ese personaje es bueno, atacando de... De... de falcoteador desde lejos Veamos, ahora vamos, hagamos atención para ver cómo nos va No sé... Vale, llevo la victoria, que exactamente... Con cuál es la victoria me bastaría para tener algo de felicidad Porque esta... Esta... Esta temporada es muy hardcore A ver, yo creo que es el de... Sí, la pistolita El de pistolita de balas El blanco es el de la pistola láser Y el reed es el que invoca a parís de juicio Que es muy bueno bloqueando ¿Ven? Hay muchos ataques Estos personajes atacan con puras balas Y además Es el... El creyente de la parís de juicio Es perfecto para este... Al enfrentarse Esto ponete porque puede bloquear cualquier tipo de ataque Claro Bueno... Es que el tema es que especial de... ¿Ven? Y especial de marco ¡Ay, tantas balas! ¿Ven? El... El creyente de la parís de juicio Era perfecto para este oponente Para... para poder... Defenderse de este oponente Con tantos ataques de balas Pero... No me salió Para tener esto le marco a medio Solo... Solo esas dos opciones Pero bueno... Fotos se la encanará de ellos Treinta yun mil Veinticuatro, veintisiete ¿Ven? ¿Sabes que... ¿Por qué con el... Con el... Con... El buen de los juguetápidos Aumentará el daño? Vale... El ataque especial de Kroo Quita a montar HP Su ataque es si sea Creo que es bastante fuerte Estoy usando la unión Porque es mi personaje favorito El misil Que... Que vuela de esa forma El... Bien... El que sale de su lado derecho Parece como... Parece... Ay... Perdón... No quiero admitirlo Porque no quiero romper las normas de YouTube Bueno... De acuerdo... Vale... Uno directo y uno que está en diagonal Bien... Ahora... Vale... Vale... Aumentó... Aumenta un 3... Aumenta el ataque... El poder del ejército independiente Y aumenta un 3% de ataque A todas las unidades... A todas las unidades que están desplegadas No puede ser las que es... Man... Family... Si esto sucediera en la partida... Ah... Espere... Voy a fijarme en algún momento... Vale... Vale... Pero no... Es que es para fijarme... Si me sale esa pantalla... Si me sale la pantalla del color negro... Al... 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 Si estoy jugando en una partida... Me suicido del costalera... El costalera... Del rascarse lo más alto... Lo de 62 piso... Ubicado en Santiago Chile... Si... Bueno... Para subir... Es mi... Centro comercial favorito... Ok... Esto si que es algo... Como tiene algo con Betty... Estará bloqueando con los cubos de hielo... Que están invocando... ¿Sabes por qué? Eh... Con Betty... Pero está conociendo... Ese personaje que aparece... Que aparece... Bueno... Está conociendo un personaje que es... Que es... Ay no sé como se llama... Pero es color rojo... Cuatro... Patas largas... Al que vieron... Como están invocando... Cubos de hielo... Será imposible vencerla... Porque... Con los cubos de hielo... Tienen una alta resistencia... Y son buenos bloqueando... Así que como será difícil vencerla... No tenemos que hacer la fuerza... Si queremos ganarle... A este oponente... Vale... Especial de hielo de rojo... Invoca ola de choque... De color azul y rojo... Que causa daño muy fuerte... Vale... Vale... Tiene Fio... Sigue viva... Pero lo malo es que... Como tiene poco HP... Muere rápido... Bueno... Y tan fácil... Vale... Incluso con Rapid... Su ataque suicida... Se da... El ataque suicida... Se da... El ataque suicida... A... A... A Fio... De esa maletina... Y se morirá fácil... Bien... Ahí se va Rapid corriendo... Porque su 3 ya fue destruido... Las pelotas... Las pelotitas de color blanca... Es la que invoca los cubos de hielo... Estarán bloqueando un montón... Pero con... Vale... Ya entiendo... De acuerdo... De acuerdo... El ataque especial de... De Fortress... Destruye tan fácilmente... Tan... Fuerte y rápido... El ataque especial de los cubos de hielo... De... 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 De Beticlon... Pero lo malo es que... Ya... No... El ataque especial de Rapid... Es muy fuerte... Muy crítico... Y dispara muchas balas... Será difícil vencerla... Vale... Si hubo un ataque especial... Al momento justo... Avanzará más... Y... Evadirá... El ataque... El ataque suicida... Del tren Rapid... Vale... Yo creí que hace un ataque suicida... Al... Chloe... Pero no lo hace... Oh... Montón de daño inflige... Eh... Fortress... Pero lo malo es que muere rápido... Vale... El molesto... Duende Rojo... Es que... El ataque especial... Es acercarse al enemigo... Y atacarlo de Copocogo... Con su espada láser... Es muy molesto... Vale... Owen... Lo malo es que... Avanza lento... Tiene... Quien va mejor bloqueando... Es... Eh... Como se llama... Amber... Porque tiene más HP... Y su ataque especial... Acercarse más... Bueno... No... Esa es el ataque especial de Amber... La versión especial... La versión especial... Es color azul... La original... Es color roja... No se está abrazando... Es que... Es el ataque especial... Y con los juegos... Los de Clon Betty... Estarán difíciles avanzar... Porque están bloqueando un montón... Y no alcanzan a matar... A Clon Betty... Porque está... Se está defendiendo muy bien... Creo que Top One... Es muy mal... Es el peor personaje... Porque... Se ha vuelto malo... Ahora... Porque está... Bloquea muy poco... Vale... Como van avanzando más... Hacia el ataque especial de... 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 ¿Cómo se llama? Ay... No me hace el nombre... Esta chica que ataca con fuego... Gracias... Eh... Eso no cuenta... Eso no cuenta... Les hicieron daño... Les hicieron daño... A... Gracias a los otros... Eso no cuenta... Están avanzando... Perfecto... El que se están acercando... Al asesinar a la que ataca... De cuerpo a cuerpo... Y al avanzar... Ahí van recibiendo daño... A los que atacan... De un lado a casa... Y así es como vuelen... Es el de este... Es el de Fortress... Porque la... Es un muy asesino... Muy fuerte... ¿Me ven? Foto de la más meta... Vale... Se va a usar... Ahí viene otra Fortress... Ya... Ya se murió... Ah... Él también tiene una valentín... Y no me había fijado... Quiero un minuto... Con... Once segundos... Vale... Vale... Beatriz... Vale... Fortress es muy meta... Muy meta... Pero se está haciendo muy perfecto... El oponente... Con la técnica especial de... De la Betty Clan... Quita... Once mil de daño... Con los que van cayendo... Y los... Y los... Y los granizos... Que van a... Infligiendo... Que se está haciendo muy fuerte... Y no va a ser porque... Se está defendiendo muy bien... No creo que vamos a tener... La casa matando... No se suena la base... Encima... No vamos a alcanzar a Marcelo... Pero... Fortress es la que... Es la que nos tiene que salvar... Es la que nos tiene que salvar... Exactamente... Es que la técnica especial... En la fase es muy fuerte... Y además... Como tiene a Valentín Frío... Está curando un montón... Va a ser victoria para él... Porque como... Nos diseñó la base... Va a ser victoria para el oponente... Es justo... No... A Betty Clan es muy profesional... Y como es lejano... Él da... Como alcanza la técnica especial... Es muy fuerte... Y como creo... Su ataque a su ciudad nacional... Es muy mala... Ah... Si lo hace... Pero es poco... Muy poco... Y yo creí que... Unión 01... Es un ataque suicida... Pero no lo hace... Vale... Si fue el derrota... Ay... De acuerdo... Fue muy difícil esto... Además... Es un personaje... Que también es... Un tanque... Un buen tanque... Es el oso valenón... El morado... Bloqueando... Y aquí está también... Quiero mostrar una... Es un buen inicial... Para el que se saca... Cogiendo habilidad... Independiente... Y a medio... Bueno... El oso valen... Recomendado... Es el rosa... Que ha causado el crítico... El agua cáncer... Y el morado... Y el veneno... No basta... Mucho... Ay... Un momento... Como tiene el Anastasia... Suena difícil vencerlo... Porque el Anastasia... Es muy fuerte... Es un ataque especial... El Anastasia... Es muy fuerte... Porque... El daño... El agua cáncer... Es muy fuerte... Es muy fuerte... Es más... Es más ayuda... Le vendría... Más... Me está viniendo... Más ayuda... Exactamente... De acuerdo... Vale... El oso... Lo va a matar... No sabía... Bueno... Murió... Perfecto... Vale... Como mira el ataque de arriba... La visión especial... El ataque especial... Es muy efectivo... Pero... Es de no dar asistencia... No... Porque... Es la visión especial... No hay... 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 Lo malo es que... Es... Tohwann... Claro... Tohwann se ha vuelto inutil... Porque... Le sirve daño... A los ataques especial... Y no es muy bueno... No es muy bueno... Bueno... No resisten... El tipo de ataque... Por eso muere rápido... No quiere lanzar a Fotris... es que no lo quiso lanzar porque estaba ocupado lanzando los demás de bloquear a chloe porque no sirve para decir que sí sí que es meta fotos pero ya está ganando nosotros nos va derrotando ay dios mío no no fue el soporte curativo el oponente ya entiendo por qué le existió si lo sabía bueno no estaba fijando en las en las inmunidades de efecto de estado pero esto sí que fue muy molesto en serio dos victorias solamente si fueran cuatro o tres me darían felicidad pero ahora me va a necesitar el costanero hay pura basura no este deslacedos el oponente usó este soporte muy molesto no me gusta su soporte porque una ventaja para si hiciera la copa cuerpo es una ventaja pero es la idea que tienen pero igual sigue siendo molesto cuando te enfrentas a esos oponentes cuando tienen ese soporte al bueno no tener cuando lo están usando y es muy molesto para después de decir que es meta bueno fuerte está el primer puesto porque hizo un montón de daño el crítico es muy fuerte es muy bueno y como tenía y como sé al guión de rojo de patria ya le aumentó el daño muy fuerte vale especial de likes de guión de rojo así que meta porque solo le he hecho que es muy buena y como y como y como es en bueno es a medio creo que es a medio no estoy buscando por aquí vale tiene un montón de chipe evade bueno le dice un ataque de evasión le dice un ataque que se ha destruido y como están dando el choque esto sí que son efectivas y causa un montón de daño 13.000 5.000 14.000 vale es muy fuerte vale y por cierto especial de mirar a ese equipo con agua y son un buen equipo y bueno también voy a dejar este aquí para que sepan está muy difícil esta temporada y además es rasco y para su info es que tendremos que ser más inteligentes y queremos formar un buen masa para ganar 5 veces porque esto es muy difícil en serio de acuerdo y bueno pues encantado he disfrutado el vídeo de la hizo que se cargara para un vídeo papu family apoyándose a la caricatura porque no de todo el 2020 nos aprende un montón de vídeo lo que era clavo y por el tema es que ese ataque especial creo que era muy fuerte y lo que hay que suceder a no ser destruido no no se vio para nada costó poco daño fue muy poco que no se vio y nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós los quiero chao